Después de días de investigación, es que durante la tarde de este martes, el excomandante de la policía en Oruro compareció ante un juez en audiencia de medidas cautelares, acusado de presuntos hechos de corrupción. Hechos que no son aislados, ya que para la Policía Nacional siempre ha sido un reto casi imposible de superar el erradicar de sus filas la corrupción. Este reto no puede ser superado toda vez que en gestiones pasadas fue el propio alto mando de la policía que estaba involucrado en diferentes hechos irregulares. Recordamos lo ocurrido con el general René Zanabria, quien actualmente cumple una sentencia de 14 años de prisión, acusado de conspirar por el envío de más de dos toneladas de cocaína al mercado de Miami, narconegocio que le generaría ganancias de más de 5 millones de dólares. El caso del exgeneral René Zanabria no es más ni menos relevante que lo que ocurrió con Oscar Nina, excomandante general de la Policía Nacional, quien actualmente cumple una sentencia de 14 años de reclusión al comprobarse sus nexos y participaciones directas con el narcotráfico. Se dijo en aquel entonces que el excomandante Nina incluso tenía nexos con el hijo del Chapo Guzmán. Pero los casos no quedan ahí, toda vez que el excomandante del Gazebio a la ciudad del Alto también fue detenido por agentes antinarcóticos quienes lo sorprendieron, infraganti con 40 kilos de droga en su domicilio de la ciudad de Santa Cruz. Esto entre los más emblemáticos casos en los que se vio a altos jefes policiales plenamente empapados con el narcotráfico y la corrupción. Actualmente el excomandante de la Policía del Departamento de Oruro es quien se encuentra procesado presuntamente por ser el líder de una organización que se dedicaba a realizar cobros y extorsionar a choferes del contrabando en la ruta hacia la frontera con Chile. La audiencia cautelar se llevó a cabo con la restricción para que la prensa pueda ingresar a la sala donde la audiencia no fue declarada bajo reserva y más al contrario, era pública. Durante la audiencia se vio a Rommel Raña implorando a Dios que la resolución judicial salga a su favor ya que todo el tiempo estaba portando en su mano una Biblia y un rosario. Sin embargo, esta determinación es solo el primer paso que se da en el proceso investigativo del caso. La Fiscalía anunció que trabajará en el mismo con toda la rigurosidad, caiga quien cayere.